hola hola qué tal amigos bienvenidos a otra emisión más de verificando y checando equipos y herramientas el día de hoy les voy a presentar lo que es este cable para audio y vídeo para poder conectar en mi caso voy a conectar desde una laptop a lo que es una televisión de las modelos antiguos que son RCA entonces este cable vamos a abrirlo tiene la opción de poder transferir audio y vídeo de hdmi de alta calidad a lo que es el RCA aquí está los conectores RCA característicos por sus colores y tenemos acá nuestro conector hdmi así que este cable yo lo compré porque pues tengo una televisión ya antigua y quisiera hacer unas presentaciones ahí como es grande el televisor entonces voy a conectar mi laptop desde aquí desde el hdmi a lo que es RCA hay otras opciones hay cajas digitalizadoras para poder convertir hay también unas cajitas que pueden convertir a varias opciones coaxial RCA hdmi y muchas opciones hasta fibra óptica pero bueno yo lo compré para tratar de ver si este es de buena calidad si es bueno utilizarlo si me parece que le daré un visto bueno antes de recomendarlo a ustedes y en siguientes vídeos mostraré la instalación de este cable si es necesario ponerle un software en dado caso si es de manera automática le vemos lo veremos en su momento si el conector nos da no nos da falsos contactos es rígido es goma perdón es goma es flexible este si es rígido si este cable tiene como trenzado es nylon trenzado no es cordón no es tela es nylon está un poquito rígido pero veremos qué tan bueno es si este cable de 1.5 metros hay de varias longitudes pero pues para no hacer un gasto tan fuerte primero compré este y veremos qué tal sale si entonces espero que les haya servido de referencia para alguien que tenga una idea de cómo conectar su laptop a la televisión o una cámara en dado caso o un reproductor o lo que sea con entrada hdmi y salida rca dejaré más información en la parte de abajo no se olviden de dar like a los vídeos nos vemos en las siguientes emisiones chao